Cloacas. Se habla mucho de cloacas. Pero ¿por qué tienen tanto un problema en reconocer que el problema fundamental de las cloacas era que se trataba de una máquina de generar mentiras? Me insisten siempre, no, el problema es la policía, ya lo sabemos. Un grupo de policías corruptos, forrados de dinero, mientras la mayor parte de los policías de este país cobran sueldos precarios y se tienen que pagar hasta su propio chaleco antibalas. Había sinvergüenzas como Villarejo, como Eugenio Pino, como Fuentes Gago, cobrando sueldazos trabajando de manera ilegal. Pero ese no era el problema. Ese no es el problema de la trama criminal. El problema de la trama criminal es que las órdenes las diera Fernández Díaz o las diera SSS, Soraya Sede, Santa María, o las diera Mariano Rajoy, M. Ese no era el problema. El problema es que las cloacas, es que la trama criminal era un conjunto de dispositivos para mentir, para que a través de falsos periodistas de cloaca, como Eduardo Inda, Yoque y Diario, suministraran noticias falsas a todas las televisiones, a todos los periódicos, que estuvieron durante años mintiendo, acusándonos de financiación ilegal, de tener cuentas en paraísos fiscales. Ese es el problema, que en este país se ha estado mintiendo. ¿Por qué callan cuando les decimos rectifiquen? Si usted sacó una portada mintiendo, ¿por qué no rectifica? Si usted ha visto 14 telediarios mintiendo, ¿por qué no reconoce que mintió? ¿Por qué dicen ustedes no? Era un problema del gobierno del Partido Popular, no solo, era una máquina para mentir. Por eso decir la verdad es un acto de radicalidad democrática. Por eso el día 28 hay que llenar las urnas de pequeñas verdades anónimas que les digan a los mentirosos que la democracia se construye diciendo la verdad a la gente.